compas que onda yo soy isco y bienvenidos a mi canal y hoy tenemos que hablar de las chivas señores y de la final si compas chivas jugó la final ayer el partido de ida y como siempre no sé cómo le hicieron no sé cómo le hacen pero en un partido de 0 a 0 en un partido aburrido hay polémica señores hay polémica siempre señores siempre hay polémica como no sé way se la inventan antes criticaba a televisa pero creo que y es bien ahorita está igual o peor no sé cómo chingados alvarito morales saca esta pinche narrativa way que es que a fútbol mexicano le conviene que chivas sea campeón que pendejo está ese compa way que pendejo está es un vato ardido que come gracias a chivas ese huele iba a cruz azul pero se cambió a la américa con tal de seguirle pegándole a chivas todos sabemos que es una pinche mentira way el compa no la va a la américa este alvarito morales es un personaje ni él se las cree way ni él se las cree ya lo dicho en vivo que sólo lo hace para poder y hay gente pendeja way hay gente pendeja que se come ese cuento se lo cree mijos mijos willos no se hagan pendejos ni ese lo cree way ni ese lo cree y ustedes vienen aquí a repetir los las pendejas que dice ese way como no mames cabrón no mames way pero sí señores se hizo polémica en el partido de ida de chivas contra tigres que supuestamente le ayudaron a chivas otra vez mijo otra vez la misma cantaleta pero es que qué curioso ve es curioso que nomás se acuerdan de las veces que ayudan a chivas pero sí compas quieren hablar de la polémica hay que hablar de la polémica y de las ayuditas a chivas y a tigres que no se los olviden porque dicen es que le perdonaron una roja a mayorga ok la falta sí fue muy brusca fue con fuerza desmedida y fue arriba del tobillo ok roja está bien no no pasa nada way es mayorga no juega entonces no importa pero pero al tigre es mijo y el tigre es que way una falta muy similar a la de mayorga la hizo curarian way se la hizo este no me no me acuerdo si fue no me acuerdo a quién fue fue a vega no me acuerdo a quién fue pero fue una falta muy similar a la que hizo mayorga y no le dieron amarilla en otra jugada agarra a lexi vega de la camisa porque el huele quisiera tener puesta y nunca va a poder pero este lo jala de la camisa y se gana una amarilla si el bar hubiese justo o el arbitraje hubiera sido justo mijo doble amarilla roja roja para guardarían un jugador importante para el plantel tigres entonces está una córdoba córdoba se gana la primera amarilla haciendo un pinche berrinche de niña chillona un berrinche como el que hacía en el américa se ganó la amarilla ahí está ok una en una jugada se escuta en la pelota entre chiquete y córdoba la pelota ya no estaba en juego ya estaban fuera de la fuera de la cancha y córdoba le tira un patadón en los huevos al chiquete que si la revisan es de amarilla mijo doble amarilla roja entonces quieren llorar y quieren chingar que este fútbol mexicano quiere que chivas sea campeón ok compas y de eso que me dicen que me dicen eso wey no nada verdad nada nada porque la narrativa de ustedes de los de las zorritas de las huilas y de los tigres es que el fútbol mexicano quiere que chivas sea campeón se están comiendo el cuento pendejo de alvarito morales que pinche vergüenza wey no mamen en verdad se lo creen jajajaja que pendejos compas la neta que pendejos pero allá ustedes si se le quieren creer wey no sean mensos mijo no sean mensos miren el pinche fútbol pero ok hay polémica a chivas lo acuchillaron en la final a chivas lo acuchillaron en la final les perdonaron dos rojas al tigres robo robo si compas así de fácil se hace una polémica diciendo puras pendejadas que ni tú mismo te la crees entonces huilos zorritas tigres siguen llorando nos vemos el domingo y el domingo ganamos la 13 vamos cabrones vamos cabrones